Raúl Beltrán Bonilla aseguró que a él le gustaría regresar a otro conflicto armado como tuvimos ya los principios de los 90 y no, usted va a escuchar como este sinvergüenza, es opositor, dijo de que a él le gustaría volver a otro traqueteo para que, porque somos un país que siempre ha estado en violencia, miren, todo lo que estos hablan son tonteras como que si la guerra no fue lo que destruyó el país, bueno señores, y también que ese al final del video, porque al final del video vamos a hablar que Mauricio Funes Sí señores, el prófugo de la justicia, el que cuando fue presidente de El Salvador se robó 351 millones de dólares aseguró y declaró que sí, el FMLN cuando él estaba como presidente, admitió que se desviaron fondos a Capres y usted aquí lo va a escuchar como este sinvergüenza, otro sinvergüenza, dijo que sí, que ese fondo se había desviado miren, es que nosotros ya sabíamos, es que miren cuando uno huele todas esas cosas, cuando uno dice Brody y como es posible de que este men es presidente y no pasa nada en El Salvador, seguimos en lo mismo, seguimos peor, bueno aquí le puedo decir al chuchito, miren que guapo lo tengo el chito vamos a ofrendar la vida, si es posible, pero no te vas a llevar ni el país, ni tampoco el futuro de nuestra familia y de nuestros hijos, dictador ahí déjame dar un besito, pobrecito, por ti, te quedan nueve meses, te quedan nueve meses, no, 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 no se ponga enojadito te quedan nueve meses a ver si ofrendas la vida, pobrecito, pobrecito, pobrecito bueno señores, habremos sentido señores de Raúl Beltrán Bonito, el cual dijo de que El Salvador venía siendo un país de que siempre ha estado en conflictos, y que escuche bien lo que él dice al principio del videoclip que le voy a enseñar que a él le gustaría, miren, dijo yo quisiera volver al traqueteo, o sea traqueteo es un conflicto como lo tienen ahorita países actuales, usted lo va a escuchar, escúchelo, que este sinvergüenza opositor e ignorante viene a decir sobre de que le gustaría, o sea, a él le gustaría que El Salvador continúe en un conflicto armado y no, mírenlo ahí, pues y ya primero quisiera que volvieran al traqueteo, pero esos de tipo Ucrania, para que los que van a quedar o los que nos vamos a pelar siempre le gusta esa viento este paísito nuestro no ha sido para otra cosa, no podemos vivir en paz nunca, nunca sí, de verdad que no tenemos paz usted lo escuchó bien, opositor, sinvergüenza, diciendo de que a mí me gustaría que volviéramos otro traqueteo como lo tienen países, usted escuchó el país ahí que dijo, que actualmente tiene un conflicto quisiera que volvieran al traqueteo, pero eso de... usted lo escuchó como, miren ve, vos tenés que estar tan bruto en la cabeza para entender de que un conflicto como el que tuvimos a finales de los 80 y al principio de los 90, lo único que hacen estos conflictos armados es destruir un país este está tan loco de la cabeza que prácticamente lo que dijo es brother, que volvamos otra vez a la misma miseria que tuvimos ¿cómo le decías vos a tu mismo país si la guerra, lo único que traen este tipo de conflictos es tristeza hambre desolución más pobreza que nos estemos agarrando entre nosotros ¿de qué le... dígame si si el salvador se quiere superar como el presidente Buke le está llevando al salvador en un camino de la superación ¿en qué cabeza tenés que tener vos? o sea, ¿qué tenés en la cabeza, papayito? Raúl Beltrán, ¿vos lo que tenés es esto? ¿qué onda? ¿qué tenés que tener vos en la cabeza? para venir a decir que a él le gustaría ver que nos agarremos en otro traqueteo si sabes que ese tipo de traqueteos como él le mencionó no le benefician ni al pueblo salvadoreño ni a nosotros como país entonces, ¿qué es lo que quieren estos opositores? vernos todavía en las miserias que tuvimos siempre ahí se está dando cuenta a este expuesto que le gustaría otro traqueteo que nunca tenemos paz y somos el país que tuvo menos homicidios somos el país que estamos poniendo el único país que está poniendo preso a los delincuentes y le está poniendo condenas altas y ahí diciendo de que aquí no tenemos paz gracias al presidente Bukele él puede caminar en paz por las calles del Salvador gracias al presidente Bukele él puede andar tranquilito por las calles del Salvador ¿se dan cuenta? es que esto, por lo que les digo que esto es lo que tienen en la cabeza es esto eso es lo que tienen en la cabeza esto político gracias a Dios que ya no están en la asamblea legislativa porque Dios Dios me guarde bueno señores pasemos al tema del expresidente prófugo de la justicia ladrón y sinvergüenza que se robó 351 millones de dólares del pueblo salvadoreño se compró un Ferrari y lo fue a chocar por bolo dijo que efectivamente durante su gobierno se desviaron fondos usted lo va a escuchar porque esta es de las primeras veces que nosotros escuchamos de que este sinvergüenza admite admite ahora que está refugiado y tiene asilo político en Nicaragua y no puede ser extraditado en El Salvador ahora sí admite de que hubieron desvíos de fondo pero de que él es una blanca palomita prácticamente es lo que dijo y no mírelo ahí no es que yo quiera victimizarme o que quiera parecer como un pañuelo blanco de seda que no se ha contaminado a pesar de estar en una pocilga en primer lugar yo no llamaría pocilga a mi gobierno hubo desvíos algunos desvíos yo no puedo asegurar que se desviaron 351 millones de dólares como dice la fiscalía de Douglas Meléndez usted lo escuchó bien hubo desvíos míreme me da risa que dice hubo desvíos y después como que lo arregla hubo algunos desvíos hubo desvíos algunos desvíos hubo desvíos hubo algunos desvíos pero de que él asegura él no puede asegurar que se desviaron 351 millones de dólares dice que él no sabe y él fue el mismo que se robó 351 millones de dólares él mismo él si brother si este men era este men era un gato que daba noticias en canal 12 y de repente se compró un Ferrari cuando llegó a ser presidente de El Salvador a este men con el sueldito que le pagaban como presidente porque un presidente en El Salvador gana al mes 5081 dólares si no me equivoco el salario de un presidente de El Salvador brother en el tiempo que él estuvo lo más que pudo haber hecho como presidente son 300 mil dólares y como periodista no le alcanzaba porque no le pagaban tanto hombre para que de la noche a la mañana comprara terrenos en El Salvador y se compraron un Ferrari y él de bolo lo fuera a chocar y después le vaya a poner implantes a la mujer allá en Miami entonces viene a decir que no sabe cuando yo con esto que le acabo de decir ahorita hay pruebas suficientes donde usted puede ver de que todo ese dinero lo utilizó para él y después se fue corriendo para Nicaragua viene a decir de que no con lo que fiscalía está diciendo de que no 151 millones como que no hay récord o me sé están todos los récord hombre de que él se roto ese dinero pero miren como lo dijo en mi gobierno hubieron algún o sea de que él admite de que si hubieron desvíos de fondos no les digo mientras él desviaba todo ese fondo el salvadoreño muriéndose de hambre el salvadoreño lidiando con las pandillas el salvadoreño lidiando con 35 a 40 homicidios por día el salvadoreño tratando de buscar trabajo estos fueron los que destruyeron el país ahí está ustedes ahí lo vieron ustedes buenas señoras déjeme saber usted que opina de este tema y el Mauricio fue un hombre hay que ir a traerlo hay que ir a traerlo a este hay que ir a traerlo allá hombre porque tiene que este tiene que ir de por vida preso allá en el salvador porque este es uno de los que destruyó a nuestro país él es responsable de muchas cosas que pasaron en el salvador él es responsable de la destrucción de nuestro país que gracias a Dios con el pueblo salvadoreño se ha venido levantando de a poco muchas gracias por haber visto este video recuerden una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir gracias y miren el chuchito el chuchito aguacate salud